Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho ¡Iguanas, hermano, iguanas! ¡Nos venimos, güey! Es bonito festejar los carnavales aquí en Estapalapa Claro que sí Toda una leyenda, todo algo bonito Toda una tradición Tradición, exactamente ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Contentos, estamos esperando todo un año para festejar ¿Verdad? Muy bien, que lo hacen con gusto, con ganas Claro que sí Muy bien, gracias Miren, estamos aquí en Santa Marta, Catitla En Iztapalapa, Ciudad de México Es muchísima la alegría, la ganadía que se vive en este momento Aquí, 4 de la tarde, en Santa Marta, Catitla Uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México Miren nada más, qué bonito está este carnaval Hoy, sabadito, alegre ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz, como una lombriz Claro que sí ¿Se disfruta? ¿Lo disfrutan este carnaval? Claro que sí ¿Verdad? Gracias ¿Cómo te sientes? Bien Se vive el momento, se goza Exacto Por lo que debe ser Gracias Está muy padre tu vestimenta Gracias ¿Cuánto pesa más o menos el sombrero? El sombrero pesa como 3 kilos 3 kilos, se ve bonito También tu indumentaria ¿Cuánto más o menos costará tu traje completo? Como 90 mil pesos ¡Wow! ¡Qué impresionante! Se vive el carnaval aquí en Santa Marta, Catitla Gracias No importa el sol No importa La avenida se lleva el trago de menos Claro ¿Lo vamos? Sí Gracias Gracias "! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué buenos están! ¡Qué buenos están! ¿Cómo se lo están pasando en este carnaval? Muy bien, muy bien, todo bien, todo bien, todo bien tranquilo. Después de un año, espérame esto con ansiedad, con alegría. Mucho tiempo, lo esperamos, lo esperamos con ansia, lo esperamos bien y que nos lo pasemos bien, todo bien. Invitamos a toda la gente, invitamos a toda la gente de toda la república que se vengan para acá en Carnaval de Santa Marta, uno de los más bonitos. Las chelitas no pueden faltar en ese calorcito y el carnaval. Las mujeres tan guapas, la cerveza, el buen ambiente y la música de banda abierto. ¿Cuánto pesa este sombrero? Aproximadamente 5 kilos. ¿5 kilos? Oye, está muy padre tu vestimenta. Muchas gracias, canutillo de oro. ¿Cuánto cuesta más o menos todo tu vestimenta? De precios está a partir de 50 mil pesos para arriba. ¿Una lana? Sí. ¿Vamos a una vueltecita? Sí, sí. ¿Qué va a ver este? Vale, invita a toda la gente que se venga aquí a la Carnaval de Canadá. Los invitamos cordialmente acá a Santa Marta Catitla con la Asociación de Charros a la Cana de los Gutiérrez. De corazón invitados todos. Eso, gracias, doy. ¿Y no se cansan? Claro que no. Esto es un gusto, una alegría. ¿Una alegría? Claro. Muy grande. Santa Marta Catitla 2024 y la Asociación de Charros a la Cana. Vamos, de aquí una palabra. ¿Cuántos años ya llevas en el Carnaval? No, si te digas yo cuántos. Tengo 50 años trabajando en el Carnaval. Está mejor de tu sombrero. Yo soy de Santa María. Pero está fácil. ¿Y bien? Están muy padre estos vestimentas. Están muy padre estos vestimentas. ¿Qué es eso? Muy padre. Tu sombrero está muy padre. Hay mejor en tu corazón. El Carnaval. LSeal. El Carnaval. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video